¿Cómo se puede participar? ¿Cómo pedimos a la ciudadanía, hacemos el llamamiento de que por favor nos ayude a elaborar este plan que tiene que ser de todos y de todas? Pues se puede participar a través de un espacio, aquí lo tienen, que se acaba de abrir este viernes pasado dentro del portal de Gobierno Abierto y que va a ser un espacio monotemático dedicado al primer plan de Gobierno Abierto. Primer plan que habla de derechos, que habla de derechos de las personas, el derecho a acceder y a disponer de la información pública, el derecho a la participación ciudadana en el diseño de los servicios y las políticas públicas, desde el diseño hasta la evaluación, pasando por todas las fases intermedias y el derecho a que se rindan cuentas. Son derechos que tenemos todos y todas y que aspiramos que se puedan ejercer con la misma naturalidad con la que ejercemos día a día otros derechos. Se trata de un cambio para que pasemos de sujetos pasivos a personas que colaboran con el bien común, con el servicio público y, lamentablemente, la actual experiencia de la pandemia nos ha enseñado a que tenemos también que crear gobiernos resilientes que deben basarse en la escucha activa, en la rendición de cuentas y en la colaboración con la ciudadanía.